Ready Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de querer Te valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no veo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no veo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Rambi Marco! Y a veces te comeré Pero es que rico es ¿Cómo es? Hagámalo como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar la posición Y no Que tú veste cubano Como se ponga Si no distantes los demás de la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza ¿Qué? ¿Cómo es repasar las posiciones? ¿Qué? Tú veste cubano Como se ponga Talía Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárralo otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárralo otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡Vente de las horas! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Como se pone Como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para que estén adentro Tengo mis motivos Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé ¡Como! Yo también quiero amanecer contigo Para que estén adentro Tengo mis motivos Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárralo otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárralo otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ataca, Sergio! ¡Oh, oh, oh! ¡La boca, oh, oh! ¡La boca, oh, oh! Como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para que estén adentro Que lo mismo tío Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé ¿ overbeстьis tecnicar? ¡Lock, oh, oh, oh! ¡Lock, oh! ¡Lock, oh, oh! ¡Prede! ¡Lock!